Oh, porque si dicen lo que se cae medio país muerto y a pesar de esto que está pasando en República Dominicana y en el mundo, una institución que parece la FP, que mucha gente le ha pellicado y le ha sacado el dinero del pueblo, ¿cómo? Y no encuentran cómo decirle nos hemos robado este dinero. No, no, repíteme eso, John Barry, que mucha gente ha pellicado el dinero de la FP. Perdón, cuando tú escondes devolver algo que no es tuyo, es robo. Y ellos se han salvado porque tienen una cámara de diputados débil, que no se atreven a enfrentar a estos corruptos con cuellos blancos. A estos que hay gente con 75, 60 años para su medicina, su insulina. Y ellos sabiendo quiénes le han puesto las uñas. Porque se han llevado esos cuartos sin guantes, sin macarilla. Y esta es una voz que va a tocar en el Congreso. Mira, perdón, el presidente de mi partido, Miguel Vargas, dijo que estaba de acuerdo que no se dieran los recursos. Ay, sí. ¿Y qué extraño? Pero eso es él. A mí me sorprendió, me sorprendió, espera, a mí me sorprendió esa declaración de Miguel Vargas Maldonado, que se opone al retiro parcial de los fondos de pensiones. Pachá, 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 te voy a decir algo, mi hijo. Mira, cuando Miguel dijo eso, el presidente de mi partido, tú mira la nevera de él, cómo está. Tú buscas de todos, de Temito Clesmontá, cómo está su nevera. Cómo está la nevera de Gogó y Sabaná, cómo está la nevera de Precuarta en Mandinga, cómo está la nevera de mi primo Jara, que lo que tiene es hielo y patepollo y cocote. Y yo pregunto, y estos pobres que han ahorrado este dinero, por qué no devolvérselo, hay que robárselo, porque aquí todo es un robo en este país. Y yo tengo que salir a decirle a mi presidente de mi partido que yo no estoy con esas declaraciones. ¿Con Miguel Vargas Maldonado? No, no estoy. No, no, yo estoy en compromiso con la gente. Yo le dije, no me inscriban, porque yo soy un diputado que yo, oye, yo voy a legislar por la gente. Yo no me llevo de partido. Por cierto, yo me llamo a la legislatura.